Hola, date un tiempo de tus actividades diarias y hagamos una pausa activa gracias al Ministerio del Deporte. Esta vez extendemos bracitos, palmas hacia arriba, no nos olvidamos, palmas hacia arriba y vamos a subir y bajar bracitos. Uno, dos, tres, vamos, si podemos, cuatro, cinco, vamos, esta es más larga, seis, siete, no bajamos, ocho, nueve y diez. Excelente, bajamos, nos va a doler un poquito, pero vamos a repetirlo una vez más, extendemos, no nos olvidemos de subir lo que podemos y bajar, muy despacito retenemos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá vamos, dele, siete, ocho, nueve y la última, diez, excelente, hacemos una repetición más, no hay ningún problema. Gracias.